de la radio, a través de live stream, básicamente pase la voz, comparta laverdadprofetica.com allí nos pueden ver, escuchar y disfrutar del tema de hoy, es un placer estar aquí es una bendición poder compartir un mensaje del Señor, recuerde también que usted puede escuchar nuestra programación a través de conferencia, o sea, si no puede entrar a través de la radio, no puede entrar a través de nuestro canal vía internet, entonces usted puede marcar al siguiente número, al 712-832, vamos a ver aquí, mejor corrijo, pero básicamente usted puede entrar a través de conferencia vía teléfono, así que guarde este número, si es primera vez que nos escucha, usted también puede entrar a través de área 712-432-0080 con el pin 58-58-88 y escuchar, todas las mañanas, todas las mañanas tenemos una hora de oración, una hora de oración culto, todas las mañanas, hora de Texas, Dallas, comienza a las 9, de 9 a 10, hora del este del país, es de 10 a 11 de la mañana, todos los días, y allá en el oeste del país, es a las 7 am, de 7 a 8 am, muy bien, deseo, espero de que me esté escuchando, que estemos al aire, que todo esté en orden, y que usted esté siendo bendecido, bendecida, en este momento en que estamos entrando al día santo, estaría muy contento si usted me manda un texto, o nos escribe vía Facebook, Twitter, o a través de un WhatsApp, a través de un texto, puede hacerlo, mi número es 214-205-5904, será un placer saber que usted nos está escuchando, en esta hora, gracias por acompañarnos y hacer de esta su estación, siempre que usted pueda, ya que hay muchas y miles de opciones, bendito Dios que usted disfruta de nuestra programación, y está con nosotros, este es su servidor Miguel Martín, empezamos entonces nuestra reflexión de esta hora, la palabra de Dios, la palabra de Dios, dice lo siguiente, nosotros hemos tenido una programación, como ya les mencionaba, vía conferencia o vía canal laverdadprofetica.com, todos los días en la mañana tenemos una programación de oración, se llama centro de oración, pero todos los fines de semana, viernes, sábado, tenemos temas de meditación, una meditación todos los viernes, a través de el 712-432-0080, pone un pin, que es el 585888, o puede escucharlo a través de live stream, que es nuestro canal, vía laverdadprofetica.com, no siempre transmito los programas de fines de semana o los cultos vía radio, no siempre, por eso es que sólo cuando recibe el texto o la invitación de los fines de semana o algún otro horario no común, entonces es que estoy en la radio, o sea, laverdadprofetica.listentomayradio.com o laverdadprofetica.com, que tiene las dos opciones, escuchar radio o escuchar el canal, así que es un gusto tenerlos aquí, pero cada fines de semana tenemos los viernes reflexiones a las 7 p.m., 7 p.m. a 8 p.m. y tenemos el sábado una hora de profecía, profecía profunda a las 3 p.m. de 3 a 4, cuando la mayoría está a veces descansando, reflexionando o quisiera escuchar algo de crecimiento todos los sábados a las 3 p.m., hora de Texas, tenemos estudio profético a veces por mi persona o diferentes presentadores de diferentes estados del país donde usted puede. Mantenga este número porque el número que voy a repetir es el número de conferencia, conferencia es donde usted escucha vía teléfono, si no tiene internet no hay problema, entra a la conferencia teléfono, si no tiene acceso a nuestro canal no hay problema, vaya al 712-432-0080 y el número o el PIN que le pide, la clave es 585888. Así que estamos contentos de que usted esté con nosotros y poder compartir un mensaje de bendición. mire lo que dice el libro de Salmos. Estamos entrando a las horas sagradas y la pregunta es si nosotros deseamos bendiciones. La palabra de Dios en el libro de Salmos. Salmos capítulo 149 dice en el versículo 1, cantada Jehová canción nueva, su alabanza sea en la congregación de los santos de los santos. Qué bonito sería, ¿verdad? Venir agradecidos ante el Señor y poder cantar un himno nuevo, una canción nueva. Pero eso es lo que nos aconseja la palabra, dice venir con algo nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Así que yo le invito a que usted en este fin de semana tenga un encuentro con el Señor y traiga algo nuevo, una canción nueva. Pero también dice el versículo 2, alégrese Israel en su hacedor. Nosotros creemos en guardar el santo día, el séptimo día de la Biblia, el día sábado. Pero, ¿de qué sirve si no nos alegramos? ¿de qué sirve si no tenemos fe? ¿de qué sirve si no nos gozamos? ¿de qué sirve si no tenemos un encuentro con nuestro hacedor? Por eso dice Salmo 149, versículo 2, dice, alégrese Israel en su hacedor. Queridos hermanos, es un privilegio para mí siempre estar compartiendo palabra del Señor, pero ¿de qué sirve si usted no es feliz? ¿de qué sirve si usted no es bendecido? Mis hermanos, oremos por esto. Oremos de que Israel, que es el pueblo del Señor, se alegre en su hacedor. Los hijos de Sion se gocen en su rey. Bendito Dios. Con esto en este vamos a orar. Le doy la bienvenida a este programa de meditación. Querido Dios, te bendigo Padre, te bendigo Padre, porque Tú nos amas, porque Tú estás con nosotros, porque Tú, Padre, estás bendiciéndonos con Tu presencia. Te agradezco porque ha transcurrido una semana y Tu misericordia ha sido con nosotros. Tú nos has guardado, nos has protegido y Señor, queremos agradecerte. Queremos bendecirte. Queremos decirte, Padre, que te amamos, que estamos muy contentos de Tu protección, de Tu amor, de Tu misericordia. Querido Padre, te imploro que en este día podamos tener Tu bendición, Tu presencia, que podamos tener un encuentro con nuestro Salvador. La bienvenida a este programa de meditación. Que Tu buen espíritu, Señor, toque nuestros corazones y nos ayude a recordar Tu voluntad, no la nuestra, Tus palabras. Padre, bendice a Tu pueblo que me escucha, aquí en el país y fuera del país. Aquellos que nos escucharán en lo que queda grabado. Señor, alguien que ha entrado a la línea, que pueda recibir Tu bendición, solo Tú sabes su necesidad. Bendito, oh Creador, darnos el gozo en esta hora, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Bienvenidos entonces a este momento de reflexión. Bienvenidos al estudio de la Palabra. La Palabra de Dios nos dice, en otra reflexión aquí, el tema de hoy, para los que están tomando notas, recuerden, a mí me fascina que usted tenga una Biblia en mano, tenga libros del Espíritu y profecía, un cuaderno, algo para apuntar. Hoy el tema se titula, Un poder que transforma y eleva. Porque es que muchos de nosotros hemos aceptado a Cristo y sin embargo no somos transformados, no crecemos, no avanzamos. Porque es de que tenemos tal vez años en aceptar a Jesucristo y sin embargo seguimos iguales. No hay un cambio. ¿Por qué será? Yo espero que usted y yo podamos entrar a las horas sagradas con una actitud de humildad. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué puedo mejorar? Quiero un encuentro contigo. Dice el libro de Mateo, en el capítulo 5. Palabras bien conocidas, pero necesarias de recordar. Bienvenidos entonces, bienventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Necesitamos, queridos hermanos, un encuentro con el Señor. Necesitamos preguntarnos qué tipo de espíritu tenemos. Una de mis preocupaciones siempre el viernes es cómo voy a llegar a las horas sagradas. Y saben una cosa, entre más uno crece espiritualmente, más fácil se da uno cuenta de las cosas que van a desviarnos de la santidad del sábado, que nos van a desviar de un encuentro con el Señor. Y de eso tenemos que estar cuidándonos para que el santo día pueda ser una bendición y no una maldición. Pero para eso usted y yo necesitamos un espíritu de humildad. Necesitamos asegurarnos que entramos a estas horas de manera humilde, agradecidos, alegres. Pero ¿cuántos de nosotros, queridos hermanos, entramos en pleitos, en disgustos? Y no solamente el enemigo nos puso la trampa, sino que contribuimos a ello. Yo le propongo en esta hora que haga una evaluación. Señor, ¿cómo está mi alma? dame ese espíritu de humildad. Quiero ser pobre, sí, pero pobre, humilde, sencillo, se da uno cuenta de las cosas por ti que van a desviarnos de la santidad del sábado. En el libro Palabras de Vida del Gran Maestro nos va a explicar la importancia de un poder que transforma y eleva. De entrada quiero decir, querido hermano, amigo, usted hermana que nos escucha. Gracias por hacerlo. ¿Hemos crecido en esta semana? Le aseguro que creció, le crecieron las uñas, le creció la edad, le creció el cabello. A algunos les creció el abdomen y otras cosas. Pero crecimos en el espíritu, crecimos en su palabra, crecimos en el carácter, crecimos en una mentalidad espiritual, consagrada, humilde. Crecimos hermanos. Dice aquí, estoy leyendo Palabras de Vida del Gran Maestro, página 68 en adelante. Vamos a leer un par de párrafos en este capítulo. Muchos hombres educados y de influencia habían venido a oír al profeta de Galilea. Algunos de ellos miraban con curioso interés la multitud que se había congregado alrededor de Cristo mientras enseñaba a la orilla del mar. En esta gran multitud se hallaban representadas todas las clases de la sociedad. Allí estaban el pobre y quiero que note la lista de gente que estaba en esa multitud. Allí estaba el pobre, el analfabeto, el androjo, me llamó la atención esta parte, el androjo, el andrajoso, perdón, el andrajoso, el pordiosero, el ladrón que llevaba impreso en su rostro el sello de la culpa. Allí estaba el lisiado, el disoluto, el comerciante y me llamó la atención esto y esto lo subrayé porque lo voy a usar para otro estudio, pero me llamó la atención que dice Allí estaba el comerciante y el que no necesitaba trabajar. Este no era ladrón, este no era comerciante, este no era lisiado, este no era portiosero, no era andrajoso. Este es lógico, no era pobre. ¿Quién era este? ¿Quién era este? Que no necesitaba trabajar. Allí estaba el encumbrado, allí estaba el humilde, allí estaba el rico y el pobre estrechándose unos contra otros por encontrar un lugar donde estar y escuchar las palabras de Cristo. Yo no sé quién es usted, no sé sus estudios, no sé su profesión, no sé sus riquezas, su pobreza, su situación, su pasado, su presente. Pero allí estaban, allí estaban todos. ¿Por qué? Allí estaban todos porque buscaban un encuentro con Jesús. Y precisamente hoy eso es lo que ocurre. Necesitamos un encuentro con Jesús, pero al encuentro de Jesús va a venir diferente gente, diferente tipo de personas. Al echar un vistazo a estos hombres cultos sobre la extraña asamblea, se preguntaron. Entonces imagínese usted a Jesús y toda esta gente. Y los cultos, los grandes dijeron, se compone el reino de Dios de semejante elemento. Esa palabrita, de semejante elemento. Nuevamente el Salvador contestó con una parábola. Entonces quiero que note a Jesús, el tipo de gente que había y esta palabra. ¿Con qué es el elemento que Dios usa para componer su reino? Y entonces da una parábola que está en la Biblia, en el libro de Mateo, abran sus Biblias, el libro de Mateo capítulo 13 y miren la palabra, una parábola, perdón, la parábola de la levadura. Aquí, en esta parábola, encontramos un interesante mensaje. Mateo capítulo 13, versículo 33, subraye ese versículo. Ahora, quiero antes de leer lo que usted y yo entendamos, que Jesús dio esta parábola para contestar las inquietudes de los que lo estaban observando. Y dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo quedó leudado. Entonces, da una parábola que está en la Biblia, en el libro de Mateo, abran sus Biblias. De esa manera, contestó Jesús la inquietud de esta gente. Comenta el espíritu de profecía. Entre los judíos, estoy leyendo palabras de vida del gran maestro, páginas 68 y 69 en adelante. Entre los judíos, la levadura se usaba a veces como símbolo del pecado. Al tiempo de la Pascua, el pueblo era inducido a quitar toda levadura de su casa, así como debía quitar el pecado del corazón. Cristo amonestó a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Así que miren, ya llevamos un simbolismo para la levadura. La primera es que significaba pecado, tenía que sacarse del corazón. Y ahora Jesús amonesta a los discípulos, diciéndoles que tenían que tener cuidado con la levadura de los fariseos, que simbolizaba su hipocresía doctrinal. Entonces, ahí llevamos dos símbolos. ¿Qué representa la levadura? Número uno, pecado. Número dos, hipocresía. En el caso de los fariseos, hipocresía doctrinal. Y el apóstol Pablo habla de la levadura de la malicia y de maldad. Otro simbolismo. ¿Qué representa la levadura de acuerdo a Pablo? Malicia, malicia, maldad. Pero aquí viene ahora, vamos a ver, pecado, una, hipocresía, dos, malicia, tres, maldad, cuatro. Ahora viene ahora una quinta representación de la levadura de Mateo, capítulo 13, versículos 23. No me canso en decirles, hermanos, abran sus Biblias y subrayen estas Escrituras. Hagan sus notas allí. Cuánto yo quisiera estar oyendo estos temas. Temas que edifiquen, que te hagan pensar, que te eduquen, que te hagan amar las Escrituras, ver los detallitos con una lupa. Yo les invito a que ustedes se renueven, nos renovemos. Por eso se titula el tema, un poder que transforma y eleva. Entonces viene aquí ahora la quinta representación o el quinto símbolo de la levadura. Pero en la parábola del Señor, la levadura se usa para representar el reino de los cielos. Así que la levadura no solamente representa lo que ya se comprobó y acepta que representa la levadura. Pecado en el corazón, hipocresía, malicia, maldad. Pero ahora Jesús le da otro significado. Y el significado dice, tiene que ver con Dios. Así que la levadura también representa a Dios, representa a Cristo, representa al Espíritu Santo, representa su palabra, representa su gracia, representa su amor, representa su misericordia, representa todo. Y quiero que recuerden que en la página 68, se preguntaban aquellos intelectuales y decían, pero esta gente, ¿cómo esta gente puede ser la que componga el reino de Dios? ¿Acaso es este el elemento que compone el reino de Dios? El elemento. Para los que conocen un poquito de ciencia, de química, ustedes saben que las fórmulas que hacen X cosas están formadas de elementos. Y miren esto, hermanos, bien interesante. Jesús comparó el reino de Dios a la levadura. O sea, los elementos que forman el reino de Dios, es Dios, Cristo, el Espíritu Santo, su palabra, su espíritu, su amor, su gracia. Todo eso es cierto, pero si no existe ese elemento de la levadura, no hay reino de Dios, no tiene sentido la gracia, no tiene sentido el amor, no tiene sentido la misericordia, no tiene sentido su palabra. Ese elemento, que en este caso la levadura, vamos a ver, que también tiene que ver con usted, conmigo, contigo, con nosotros. Esto es precioso, esto es lindo. Página 69, palabras de vida del gran maestro. Pero, la parábola del Salvador, la levadura se usa para representar el reino de los cielos. Ilustra el poder vivificante y asimilador de la gracia de Dios. ¡Wow! Entonces, la levadura no solo tiene cuatro o cinco significados. Ya vimos que en el quinto tiene que ver con el reino de Dios. En el sexto punto, la levadura significa el poder vivificante. Significa, en el sexto simbolismo, la gracia de Dios. Y algunos dirán, ¡ay hermano, eso no está enumerado aquí! Bueno, le guste a usted o no le guste, no quieren enumerarlo, bueno, el punto es que significa diferentes cosas la levadura. Y aquí viene el mensaje, hermanos. A mí me gusta en los temas de reflexión ir al punto. Ninguna persona, y esto me llenó de una inspiración espiritual, hermanos, esta mañana. Esto estudié esta mañana. Me llenó de una inspiración divina. Dice, ninguna persona es tan vil. Nadie ha caído tan bajo que este, que esté fuera del alcance de la obra de ese poder. Hablando de la levadura, en todos los que se sometan al Espíritu Santo ha de ser implantado un nuevo principio de vida. La perdida imagen de Dios ha de ser restaurada en la humanidad. Así que esta levadura representa el reino de Dios, el Evangelio de Dios, la palabra de Dios, el carácter de Dios, la imagen de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia, representa todo lo que tenga que ver con Dios. Pero también representa vida. Es un poder vivificante. Hermanos, si nos aferramos a esto y estamos enfermos físicamente, esta lavadura tiene el poder de vivificarnos, de renovarnos, de sanarnos. si tenemos un problema emocional, tiene el problema, perdón, tiene el poder de sanarnos. Si tenemos un problema mental, si tenemos un problema psicológico, si tenemos un problema físico, si tenemos un problema social, tiene el poder de sanar, de vivificar. es un poder, es un poder, como dice el título, que transforma y eleva. Miren, se los voy a poner de esta manera. Todo lo que Dios es, que en este caso, está representado por la levadura en nosotros. Si Dios es vida, ¿qué tenemos? Vida. Si Dios es poder, ¿qué tenemos? Poder. Si Dios es gloria, ¿qué tenemos? Gloria. Si Dios es misericordia, ¿qué tenemos? Misericordia. Si Dios es amor, ¿qué tenemos? Amor. ¿Por qué? Porque esa semilla es implantada en nosotros. Pero lo que yo no puedo entender es cómo seres humanos no entienden que al decir que aceptamos a Cristo, al decir que le entregamos nuestra vida, yo no sé cómo no entienden que tiene que ver obligatoriamente un cambio de carácter, de pensamientos, de aspiraciones, de deseos, de vida. Yo me disgusto conmigo mismo cuando no tengo control de la mente, del carácter, del genio. Me disgusto conmigo mismo cuando no crezco, cuando no mejoro. Me disgusto conmigo mismo cuando no voy en busca del carácter, de la santidad, la perfección en todo sentido. Y cuando hablo en todo sentido no sólo me refiero a lo espiritual, sino a lo material, a lo físico, a lo intelectual, a lo económico, a lo matrimonial, a padre e hijos. Me disgusto cuando yo no vivo a la altura de lo que es Dios, de lo que Dios me da, de lo que Dios me provee. Es, dice, un poder que transforma, es un poder que eleva, es imposible que usted diga y yo diga que tenemos a Dios que sigamos enanos, fetos, al decir que le entregamos nuestra vida, yo no sé cómo no entienden que tiene que ver y muchos muertos espiritualmente. Yo les pregunto, queridos hermanos, cuando usted siembra una semilla, ¿cuál es la ley? que va a crecer, que va a germinar. Cuando usted, si es casado, tiene relaciones y desea un hijo o una hija, ¿qué hace? Engendra. ¿Qué ocurre? Por eso es que los que lo hacen sin estar cansados y sin un propósito, ¿cómo lamentan los embarazos? Pero aquellos que lo planificamos en oración, aquellos que lo hacemos con un propósito para la honra y gloria de Dios y el beneficio de la humanidad y la alegría de nuestro hogar. Cuando la esposa dice, estoy embarazada, es un placer, es una delicia, es un gozo, la alegría no cabe en uno. ¿Y qué ocurre? Plinca. Empieza a crecer la barriguita y crece, y crece, y crece, y crece, y crece, y luego empieza a patalear, y luego empieza que la cabecita se mueve, y usted dice, Dios mío, ¿qué hay aquí? Aquí hay un bebé, aquí hay un niño, aquí hay una niña, aquí hay un futuro, y luego crece, y crece, ¿y qué ocurre? Ya no puede seguir adentro, tiene que salir para seguir creciendo. Yo les pregunto, querido hermano, cuando usted siembra una semilla, ¿cuál es la alegría? Un bebé obligatoriamente tiene que crecer, obligatoriamente tiene que salir al mundo físico, ¿qué ocurre? ¿por qué no entendemos que el cristiano está obligado a crecer desde el momento que acepta a Cristo, desde el momento que dice que permite la introducción de la levadura, desde el momento que se deja engendrar de pureza, de palabra, del evangelio, de misericordia, de amor, de inspiración divina, es imposible que no crezca. Así que si usted tiene un tiempo ya en las cosas de Dios y no ha crecido y no mejora, enójese, preocúpese, ¿qué está pasando? Y si está creciendo, pues amén, aleluya, bendito Dios. ¿y qué tenemos que hacer? Seguir creciendo. Mis hermanos, es un placer estar aquí con ustedes, pero también estoy interesado en saber que somos de beneficio, de bendición para ustedes, que traemos palabras que producen cambios en su vida para la honra y gloria de Dios. Háganoslo saber, puede llamarnos, textearnos al 214-205-5904. ¿Es esto una bendición? Ahora, tampoco queremos que usted y yo reflexionemos y sigamos iguales. La mejor reflexión es aquella que nos lleva a la acción, al trabajo, al cambio, a la transformación. Hablamos mucho y por eso es que muchos fracasan, hablan de reforma y de avivamiento en iglesia. Lo que en realidad quieren decir es, Jesús, tapa mi pecado, por favor, ayúdame a no crecer, yo quiero seguir igual. Entonces, ¿cuándo? cuando nosotros estamos en el Señor, es imposible que uno no crezca. Imposible. tenemos que reconsiderar, hermanos, dónde estamos, a dónde vamos. Un poder que transforma y eleva. Página 69 de Palabras de Vida del Gran Maestro. Pero, el hombre no puede transformarse a sí mismo por el ejercicio de su voluntad. No posee el poder capaz de obrar este cambio. Por eso, la levadura, algo completamente externo, debe ser colocada dentro de la harina antes que el cambio deseado pueda operarse en la misma. Así que, si usted dice que tiene a Jesús y le ha entregado su vida y no hay cambio, no hay crecimiento, eso simplemente es sinónimo de que Jesús no vive ahí. Es imposible, hermano, oígalo bien, es en contra de la ley de Dios, es en contra de su palabra, es en contra del principio de la siembra que usted y yo digamos recibir a Jesús, recibir la levadura y no cambiar, no crecer, es imposible. Si está Cristo, hay crecimiento, hay transformación. Así, la gracia de Dios debe ser recibida por el pecador antes que pueda ser hecho apto para el reino de gloria. Toda la cultura y la educación que el mundo puede dar no podrán convertir a una criatura degradada por el pecado en un hijo del cielo. La energía renovadora debe venir de Dios. El cambio puede ser efectuado sólo por el Espíritu Santo. Entonces, aquí tenemos otro simbolismo de la levadura. También representa al Espíritu Santo. Todos los que quieran ser salvos, sean encumbrados o humildes, ricos o pobres, deben someterse a la operación de este poder. Hay necesidad de una operación, hay necesidad de un cambio, pero sólo lo puede realizar el Espíritu Santo que en este caso está simbolizado por la levadura. La levadura. Como la levadura cuando se mezcla con la harina, obra desde adentro hacia afuera, así ocurre con la renovación del corazón que la gracia de Dios produce para transformar la vida. Mis queridos hermanos, en conclusión, es imposible que usted y yo digamos que tenemos a Cristo en el corazón, tenemos al Espíritu Santo su palabra y no hay un cambio. Si usted sigue con el mismo genio, las mismas palabras, las mismas actitudes, el mismo comportamiento, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está ese cambio? Y si usted se da cuenta que quiere cambiar y no cambia, pues vaya a Jesús, vaya a Dios, vaya al Espíritu, pídalo, pero crezca. porque de otra manera nos vamos a perder dentro de la religión. Ningún enano espiritual, ningún feto espiritual, ningún ser que no haya crecido correctamente podrá alguna vez entrar al reino de los cielos. está simbolizado por la levadura. A eso se refiere el libro de Efesios. El libro de Efesios. El libro de Efesios. Cuando se mezcla con la vida, obra desde el que más fuera ha sido ocurre con la renovación del corazón. Efesios capítulo 4, versículos 12. Para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, verso 3. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la edad, de la estatura, de la plenitud de Cristo. Ese es el objetivo. Tenemos que agarrar lo que nos está destruyendo. Malos hábitos, malos pensamientos, descontrol de nuestro comportamiento, de nuestras palabras. Si ofendimos a alguien, pidamos perdón. Si robamos, regresemos lo robado. Si prometimos algo, cumplamos. más a Dios. Pero es imposible que nosotros, digamos, tener una relación con el Señor y no tener un cambio, una transformación, una elevación. La meta es la estatura en Jesucristo. Mis hermanos, voy cerrando. Esta es la reflexión. Miren esta parte. Como la levadura, cuando se mezcla con la harina, obra desde adentro hacia afuera. Tal ocurre con la renovación del corazón que la gracia de Dios produce para transformar la vida. No es suficiente un mero cambio externo para ponernos en armonía con Dios. ¿Cuánta gente cambia su vestimenta? Cambia su dieta. Todos lo ven. Van a la iglesia. Todos lo ven. Lo ven. Pero no cambia su corazón. Hay muchos que tratan de reformarse corrigiendo este o aquel mal hábito y esperan llegar a ser cristianos de esta manera. Pero ellos están comenzando en un lugar erróneo. Nuestra primera obra tiene que ver con el corazón. Hay mucho más queridos hermanos que puedan compartir con ustedes pero creo que es suficiente reflexión. Busquemos la levadura divina que entre y haga el trabajo de adentro hacia afuera pero requiere nuestro permiso nuestra voluntad nuestra intención nuestro deseo de transformación de elevación de cambio de adentro para afuera. Yo le invito que hagamos una entrega en esta hora al Señor. No solamente pidamos sino actuemos en ello y no descanse hasta lograrlo. Créame cuando se logra esa experiencia hay paz en el corazón. Mis hermanos bendiciones a los que están en conferencia bendiciones a los que están en la radio bendiciones a los que están en live stream gracias por acompañarnos. Este es su servidor Miguel Martín nos despedimos con una oración. querido Dios en esta meditación Señor reconocemos que hemos dejado de crecer nos hemos descuidado en la nutrición espiritual volvemos a ti Señor tal y como estamos manifiestate y danos de esta levadura de este poder que cambia de adentro para afuera ayúdanos a empezar donde debemos de empezar Señor bendice a quien esté escuchando Señor que tenga un encuentro contigo que tengamos un encuentro contigo bendícenos en este día bendícenos en esta hora bendice a aquellos que escucharán Señor esta grabación bendice Padre a los que hoy estuvieron aquí y bendice a aquellos que pudieron estar y no quisieron o no pudieron o algo intervino que la bendición les alcance para salvación en el nombre precioso de Cristo Jesús Amén Amén Muy bien este fue el programa de esta hora meditación que el Señor me los bendiga será hasta mañana mañana a 3pm hora de Texas será el estudio de profecía si usted quiere entrar vía radio pues ya sabe el link laverdadprofetica.com o laverdadprofetica.listentomayradio.com o live stream puede ir a laverdadprofetica.com y allí ver nuestro canal o escuchar la radio pero si no tiene acceso a ello puede entrar vía teléfono al teléfono 712-432-0080 repito 712-432-0080 con el pin le va a pedir una clave que es 58-58-88 clave 58-58-88 dos veces 58 58-58-88 y allí todos los días incluyendo el sábado hay culto y oración de 9 a 10 am hora de Texas todos los viernes 7 pm a 8 pm hora de Texas todos los sábados tema de profecía 3 pm a 4 pm si no reciben texto no estoy en la radio si reciben texto estoy también transmitiendo en la radio que el señor me los bendiga y también tenemos temas de salud pero bueno les informamos los días y horas bendiciones y feliz sábado mis hermanos que el señor me los bendiga que el señor me los bendiga hasta mañana mañana 3 pm hora de Texas será el estudio de profecía si usted quiere entrar vía radio pues ya sabe el link laverdadprofetica.com o laverdadprofetica.listentomayradio.com o live stream puede ir a laverdadprofetica.com y allí ver nuestro canal o escuchar la radio pero si no tiene acceso a ello puede entrar vía teléfono al teléfono 712-432-0080 repito 712-432-0080 con el PIN le va a pedir una clave que es 58-58-88 clave 58-58-88 dos veces 58 58-58-88 y allí todos los días incluyendo el sábado hay culto de oración de 9 que es